¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les digo? ¿Dónde? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos avanzando! ¡Las Estelares! ¡Las Inmortales! Con esta buena la que está ropera y así vamos con los sapos, con puro pernajo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Está ropera! ¡Está ropera! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Vantas ayer! ¡Vantas ayer! ¡Gracias! ¡Vamos a ver mis familias! ¡Gracias! 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 en el público con el perrito de las mujeres y el hijo de las básicas bueno, queremos hablar a la gente de Enrico Buenacruz la gente de Espánico a los amigos de Ibuencuta de Rey y Senado la gente que viene de San Pedro de El Castán de Chicocepe de Hacienda Arpa y el Quilita de Valle de la Fuente de Verde que está en la nueva patrocina de Ebronso la gente de Los Moradero la gente de Los Moradero vengan los señores y así que las tengo porque tienen que irnos aquí con San Luis Potosí señores bienvenidos a la gente de San Pedro Guillermo Gargaz y vámonos a bailar en su broma de la cumbia ya está pendiente y ya nos tienen que cerrar con la cumbia de los pajaritos y se recibe un gran saludo gracias a ustedes que se han colocado en los primeros lugares siguen cantando cumbia de los pajaritos los argentinos que se hanicitando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos con la música! ¡Gracias! ¡De la movida de los Mta Gall ? ¡De los escenarios de esta noche! ¡Zompilad la jucle del niño! ¡Orde! ¡Agadá vivamente la guitarra de Luischo! La gente de Veracruz. 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 No te cuento la vida, no te cuento la vida, no te cuento la vida. y 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 ¡Gracias! 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 Y esto fue la primera presentación o partido en el ciudadano CC por Antarctica Films Argentina